Fruta Rosendo nace, como la mayoría de empresas, del espíritu emprendedor de dos personas, en este caso nuestros padres. Ellos empezaron a comercializar uva y también algo de tomate. Entonces se trabajaba con los métodos que había, que eran cuatro mujeres y cajas genéricas que se compraban, ya usadas, o sea, lo que había en aquella época, te estoy hablando de los años 70. Mis padres, pues la verdad, mucho sacrificio, porque todo dependía de ellos. Cortar la uva, envasarla, prepararla, venderla, cuidarla. Se levantaban muy temprano, a las 5 de la mañana, y terminaban a las 11 de la noche. Pero es lo que había. Y cuando la gente te veía trabajando de esa manera, sabían que estaban ahí los primeros. Y te daban lo mejor de sí. Por aquella época ya se empezaba a ver que era bueno tener una marca. Algo que te marcase una diferencia. Y a partir de ahí, creó Fruta Rosendo. Fuimos creciendo y asentándonos en el sector de la uva de mesa, hasta que mi padre fundó la empresa con los cuatro hermanos, que entonces ya se veía que queríamos dedicarnos a este apasionante mundo de la uva de mesa, y en 1991 creó Betisán SL. Recuerdo aquella época en la que se trabajaba mucho, nos esforzábamos mucho, pero había siempre un ambiente de esos que diría yo, de pueblo, de vecina que te riñe como si fuera tu madre, de los chiquillos que jugábamos en la calle como si fuésemos hermanos, y el aroma de temporada, inconfundible aroma a mostro y papel. Hoy, gracias a Dios, tenemos un buen mercado, tenemos una buena producción y unas buenas instalaciones. Son tres pilares fundamentales donde nos apoyamos y encontramos la estabilidad y la capacidad de crecimiento. Es necesario también aprovechar la investigación por la cual nos ha dado el riego por goteo, la modernización de las máquinas, la modernización de las estructuras, entre otras cosas, pero algo que nunca nos va a dar y que nunca cambiaría por nada es el personal. Con nuestra gente queremos trabajar expresamente en familia. Tenemos personas que llevan muchos años con nosotros, que creen en este trabajo y que se sienten bien en casa. Algunos de ellos han visto también que es una buena opción para sus hijos. De hecho, hay hijos de trabajadores que también forman parte de nuestra familia y que trabajan con nosotros. Mis trabajadores son legionarios. Así de bien. Creo que es la palabra que mejor los decido. Pero legionarios vestidos de terciopelo, porque no entran pisoteando nada. Son gente valiente, son gente entregada, son gente que no tienen miedo al trabajo y se crecen con la adversidad. Son capaces de tener esa dureza, esa fortaleza y ese coraje que hace falta para tirar para adelante de la misma forma que saben ser sutiles a la hora de tratar la uva, porque entienden que la uva es muy difícil. Mi gente son rossindos también. Es el valor más grande que tengo en la casa y nos sentimos orgullosos de ello. Ser un rossendo es entender lo que hay que hacer antes de que te lo pierdas. Dar lo mejor de ti mismo y pertenecer a una gran familia. No se puede decir más. Gracias, gracias y mil gracias. Que sigan siendo así. Que sigan creyendo en nosotros y nosotros siempre estaremos dispuestos a dar lo mejor para estar a la altura de lo que ellos necesiten. Para mí los valores de esta empresa son que hacen que todos seamos como una gran familia. Entonces eso también ayuda a que todo salga bien. El trato con mis jefes es muy bueno. La verdad es que ellos siempre intentan solucionar lo que a lo mejor nosotros no podemos. Porque ellos siempre están ahí cuando necesitamos cualquier cosa. Y ya no a nivel de trabajo, sino a veces a nivel personal también. Bueno, esa es parte ya como de mi vida, del día a día, de estar con ellos. Somos una familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!